Haz la cuenta, desde que naciste hasta hoy, ¿cuánto dinero te has gastado en tu vida? Tengo que vivir 60 años, me he gastado en mi vida 4 millones de dólares. Si yo te diría, te los puedo le diros cuando tienes 3 años. Ya, ahí nos vemos. Si los pierdes, si los inviertes mal. Si tú estarías seguro, Javier, que así como Dios te ayudó hasta ahorita, te va a seguir ayudando hasta cierto. El día, el tiempo que Dios decrete que vivas, ese tiempo Dios te va a seguir dando. ¿Qué es lo mayor, el mejor beneficio que puede acceder una persona en la vida? En todos los aspectos. Dice el Jóbal Tel Aviv, lo máximo que puedes tener en la vida es tener en Muna y tener Hashem en tu vida. Si tú estás con Hashem en tu vida, tienes todo. Porque si tú tienes vitajón, tienes confianza en Dios, que Hashem está contigo, y no te estoy diciendo que tengas confianza porque lo digo yo, ve en tu vida. ¿Cómo has llegado hasta hoy? No sé, pero aquí estás. Si tú en tu corazón tienes Hashem, tienes todo.